El gobierno de Jalisco prepara una expansión en el servicio del transporte público. La ampliación de línea 3 hasta Tezistán y proyecto del corredor de la carretera Chapala, también para permitir que en la transición del sexenio entre el 24 y 25, se pueda seguir el ritmo de crecimiento del sistema de transporte público masivo de la ciudad y también la ampliación del BRT, del sistema de transporte de mi macro periférico hacia toda la zona de Tonalá. Esos serán los cuatro proyectos que estaríamos teniendo consolidados los proyectos ejecutivos para tener incluso avance en los registros en la Secretaría de Hacienda Federal, en la unidad de inversión y que tengamos una continuidad en ese proceso de crecimiento de las capacidades de los transportes masivos de la ciudad. Los vehículos previstos para este trabajo son de última generación. Con imágenes de Ariadna Quesada, para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.